Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ferdinand Tamirano y el día de hoy estoy muy feliz y muy emocionada de estar aquí en un nuevo video. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Perdón, esperen, va de nuevo. ¿Qué onda, plebes? Cierro paliente. Yo por eso. Bueno, plebes, disculpen, dispensenme. Es que como ya lo pudieron ver en el título de este video, el día de hoy me voy a transformar en una buchona. ¡Sí, señor! Bueno, para los que no saben qué es una buchona o un buchón, aquí en Sinaloa se les conoce así a las personas que... Es que, ¿cómo les explico? Buchón es la persona que vende sustancias que no están permitidas vender, ¿saben? Para consumirlas. Y es una persona muy ostentosa, ¿no? Que se viste con las camisas tipo Versace y así, con muchos diseños, que trae un montón de cadenas y los dentes sotes acá de marca y siempre anda bien arregladito y así pues. Entonces, también una buchona anda así, siempre arreglada, con cadenas, cosas de marca, súper caras, súper bien producida, pelo largo, láseo, negro, labios rojos, maquillaje muy, muy cargado. Eso es en general, ¿no? Yo no quiero como que encasillar a las personas así. Eso es como que lo que aquí se conoce como buchón aquí en Sinaloa y es más o menos el estilo, ¿no? No quiere decir que si alguien se viste así, sea buchón o simplemente lo que aquí conocemos como buchón, ¿sale? Antes de que se me pongan malitos porque ustedes luego empiezan aquí... Ay, 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 hate it, hate it. Pero bueno, el día de hoy me voy a transformar en buchona porque pues ni siquiera yo misma lo sé. Es que hace mucho vi el tren este en TikTok, lo veía mucho de que... de así, de desarreglada y pasamos a ser buchonas. Pero yo lo quería hacer, lo quería hacer porque dije, ay, qué interesante. Pero no tenía ropa así pues que tú digas como de que... de persona de buchona. Y dije, no voy a comprar nada más para un TikTok porque claro que no. Y es que ya lo dije por la paz y es. Pero entonces llega mi prima, llega mi prima y me dice, ay, que mi cumpleaños, que va a ser de temática. Y yo, ay, ¿de qué va a ser de buchona? Y yo dije, eh, señor, me has mirado a los ojos, esta es mi oportunidad. Entonces como la fiesta es temática y como, me, no me gusta disfasarme y esas cosas. Pues me fui a comprar, bueno, más bien encargué en chain ropa buchonzona. Bueno, ahorita la van a ver, no está tan buchona. Dije, voy a comprar algo que me pueda seguir poniendo. Me pueda seguir poniendo después, obviamente, porque no tiene chiste que compre algo y no me gusta una vez ya. Dije, no, pues voy a comprar algo más o menos abuchonado. No sé si esa palabra existe, pero bueno, yo así dije. Y entonces el día de hoy me voy a hacer un maquillaje buchón y me voy a vestir como una buchona. Sale, ¿vale? Aprovechando la fiesta de mi prima y aprovechando que tenía ganas de hacerlo. Y ya sin nada más que decir, vamos a comenzar. Eugenio, ¿qué traes? Estaba sentado aquí a la nave y lo decía. Qué miedo. A veces me da miedo el Eugenio, pero es... Se vuelve tan muy raro y más cuando estoy yo sola en la casa con él. O sea, cuando está mi novio, no, nada hace, se la pasa dormido. Nomás estamos solos y empiezan a hacer cosas bien raras. Voy a comenzar por las cejas porque la ceja de la buchona se caracteriza mucho por estar muy marcada, ¿sale? No sé cómo voy a quedar después de esto, pero vamos a hacerlo, ¿sale? Para hacerme la ceja yo normalmente utilizo sombra, pero ahora voy a utilizar pomada para que quede así de que muy marcada. Bueno, no la voy a hacer tan, 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 tan marcada, ¿verdad? Ok, ahí está. Normalmente, en otro caso, yo la peinaría así con este cepillito, pero pues ahora creo que sí la voy a dejar... Ay, no, es que se ve muy, muy, muy marcada. Nada más voy a peinar lo de aquí. El inicio para que no se vea todo parejo, sino que aquí se vea como un difuminado. Aquí voy a rellenar también un poquito, sin tomar más producto, para que no se vea tan marcado de ahí. Y ahí está mi ceja, puchamente. Bueno, ya terminé las cejas y ahora las vamos a marcar o a corregir con nuestro corrector. Corrector clarito por la parte de abajo, que nos va a servir como prebase para la sombra de los ojos. Y entonces, pues sí, tiene que quedar bien marcada la ceja, pero bien marcada, porque las cejas de una bochona son muy marcadas, ¿sale? Así va quedando el ojo. ¡Wow! ¡Súper marcada! Ok, aquí voy con una brochita súper plana a delinearme por encima. ¡Ay, no! Hace mucho que yo no hacía esto, o sea, de marcarme así las cejas. Sé que hay mucha gente que así se hace las cejas, no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero eso fue esta moda en peso. O bueno, por lo menos yo la vi mucho de moda con las bochonas. Pero yo sé que hay gente que así le gusta hacerse las cejas y no es bochona, precisamente. Ya me estoy aplicando la base de maquillaje, pero quiero que vean esto, ¿sale? Es el colmo de verdad, ¿eh? Así la ven con este gatito. Vamos a maquillarme a Eugenio. Sí, deja, no lo puedo creer. Ay, no, pero ya deja de maquillarme. Bueno, pues ya terminé de hacerme el rostro, la base, el iluminador, el contour, el blush. Ahora voy a pasar a los ojos. Y como ya se me hizo tarde, el maquillaje de las bochonas casi siempre de los ojos es muy, muy cargado. Y casi siempre es un ahumado, un smokey eyes. Pero como ahorita no tengo tanto tiempo, yo creo que me voy a hacer un delineado. Pero eso sí, con unas pestañonas, que también las bochonas se ponen unas pestañonas. Y ya con el delineado de las pestañas, pues ahí se va a ver, se va a ver mucho sencillo, mucho sencillo. Y falta el toque final del maquillaje que ahorita se los voy a decir. Bueno, al final decidí mejor hacerme una sombra de ojos bastante sencilla. Voy a poner un poquito de café, un cafecito fuerte. Y luego me lo voy a difuminar con un café más clarito. Para que no se vea así el ojo muy, muy seco. Porque las bochonas tienen que ir muy exageradas, muy exageradas la onda. Estoy poniendo este café aquí. Voy a difuminar con un café mucho más clarito. Bueno, así va quedando el maquillaje. Me puse brillitos, nada más utilicé dos sombras y las mismas sombras me las puse acá en la línea de abajo del ojo. Me hice un delineado y agregué iluminador aquí y acá. Ok, nada más me faltan las pestañas que en... Ah, las pestañas más grandes que encontré. Que son estas. Entonces... Me las voy a poner y ahorita vemos ya cómo queda el ojo terminado. Sale, ¿vale? Ok, ya terminé de maquillarme. Entonces ahora vamos a ver juntos el resultado final. ¿Están listos? Una, dos, tres. El toque final eran los labios rojos. Las bochonas siempre, siempre, siempre traen los labios rojos. O sea, es algo que no puede faltar. Las pestañas larguísimas, brillos en los ojos, las cejas súper marcadas y el labial rojo. Ese se podría definir como un maquillaje bochón. Entonces así quedaría. Ya nada más me falta plancharme el cabello y cambiarme. Y ahorita los veo ya completamente transformada en una chica bochona. Fierro, pariente. Y bueno, pues así está ya el outfit terminado. El maquillaje así quedó tal cual. No le cambié nada. Me alacié el cabello. Yo me puse unos aretitos. Me puse este saco con un top abajo, un short y unas botas largas. Y bueno, así queda ya mi outfit buchón. Mira, el maquillaje buchón y todo buchón. Ah, y también me faltó esta cadenita. Todo lo compré en Shane, ¿eh? Aquí les voy a poner los códigos, menos los aretes. Pero el top, el saco, el cinturón, lo compré en Shane, las botas que les compré aquí en mi ciudad. ¿Verdad? No se pasaría. Pero así quedaría ya. ¿Qué les parece, plebes? ¿Cómo la ven? Y bueno, pues ya eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme en esta transformación, en este proceso. Espero verlos de nuevo por aquí, haciendo otras tonteras. Nos vemos luego. Bye.